Buena, Eduard, alegría, Eduard. Buenas tardes, adelante. Palmas, por favor. Buenas tardes, transmisión en vivo de TV Perú desde la provincia de Huaytará, en la región Huancabelica. Esta tarde se va a dar la ceremonia de inicio del tendido de la red dorsal nacional de fibra óptica. Y participará el presidente de la República, Ollanta Humala, quien ya se encuentra en la Plaza de Armas de la provincia de Huaytará. Él luce un poncho y un sombrero típico de la región y saluda a la población que se ha dado cita en esta parte de la ciudad para participar de esta importante ceremonia que va a llevar muchos beneficios, no solo para la región Huancabelica, sino para otras regiones de todo el país. Participa también en esta ceremonia el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q. La ciudad de Huaytará está ubicada en la región Huancabelica, más o menos a dos horas de pisco, y acá se iniciará el tendido de la red dorsal de fibra óptica en lo que es su primera fase. El costo de este proyecto, de esta mega obra, es de 12.748.000 dólares, solo en la región Huancabelica. Pero si hablamos de lo que es la inversión total estimada de este proyecto a nivel nacional, la suma asciende a 333 millones de dólares. Es importante resaltar que los recursos para este proyecto provienen tanto del sector público como del sector privado. Es decir, que este contrato se enmarca en una asociación público-privada, bajo la modalidad de concesión cofinanciada a 20 años, a partir de junio de este año. Esta red dorsal nacional es una mega obra, y además el primer proyecto de conectividad a nivel nacional en el país. Esta red dorsal nacional mejorará sustancialmente la conectividad de la región, permitiendo el acceso de nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones. Y este acceso de nuevos servicios de telecomunicaciones se va a traducir en mejores servicios y, por supuesto, a menores precios. Además, se prevé también que la población va a tener un acceso más rápido y eficiente a la sociedad de la información. Esta red dorsal nacional de fibra óptica tendrá una extensión aproximada de 13.500 kilómetros e interconectará a 180 capitales de provincia. La inversión total a nivel nacional será 33 millones de dólares. Se inicia esta ceremonia, entonces, con las notas del himno nacional. Se inicia esta ceremonia, entonces, con las notas del himno nacional. Se inicia esta ceremonia, entonces, con las notas del himno nacional. La diversión total a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! Agradecemos a la banda de la Fuerza Aérea del Perú del Grupo Aéreo Número 51 en Pisco A continuación, palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Gobierno Regional de Huancabelica Señor Masiste Díaz Señor Comandante Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República del Perú Señor Ministro de Transporte José Gallardo Señores Viceministros Señores Autoridades Públicas General de Huancabelica Muy buenas tardes con cada uno de ustedes Un día histórico para Huancabelica Gracias Señor Presidente Ollanta Humala Por engrandecer a Huancabelica Primero quiero agradecerle por haber reducido Por habernos apoyado en la reducción de la desnutrición crónica infantil Gracias a su apoyo Bajamos de cincuenta y cuatro punto dos a treinta y dos por ciento Desde junio del dos mil once a junio del dos mil catorce Gracias Señor Presidente Por ese gran apoyo para que Huancabelica sea diferente Gracias Señor Presidente Por los más de mil doscientos cincuenta millones de soles Que han destinado dinero Gracias a su esfuerzo A su dedicación A su apoyo a esta región Para asfaltar casi todas las carreteras De nuestra región de Huancabelica Muy agradecido por eso Huancabelica ahora ya está pintado Cada vez más de negrito Eso quiere decir Que las carreteras están cada vez más asfaltadas Gracias Señor Presidente Y también hay muchas cosas más para agradecerle Pero sé que el pueblo de Huancabelica lo quiere escuchar a usted Para que dé el gran anuncio También agradecerle por la red dorsal de fibra óptica Que Huancabelica va a ser parte del mundo moderno Y específicamente esta provincia Se quejaban que allá no hay Definitivamente el internet no es Definitivamente es muy lento No había esta comunicación Entonces en vez que Pentium era Lentium aquí Entonces yo creo que esto va a cambiar de verdad Gracias Presidente Esta provincia necesitaba este apoyo Ya no vamos a estar aislados Ya no nos vamos a sentir menos que las regiones vecinas Si no vamos a ser igual que ellos Vamos a estar en la igualdad de condiciones Con las mismas oportunidades que ellos Muchas gracias Señor Presidente En nombre del pueblo huancabelicano Y gracias por permitirme estar a su lado Hoy día en este día tan importante Que es parte del desarrollo y el cambio De la región Huancabelica Muchas gracias A continuación Palabras de la señora Alexandra Reyes Representante de la concesionaria de la obra Azteca Comunicaciones Perú Señor Presidente Señor Presidente Humala Señor Ministro Gallardo Señor Viceministro Pérez Reyes Señor Presidente Regional Estimados pobladores de Huaytara En primer lugar quiero agradecer En nombre de Azteca Comunicaciones Perú Y del Grupo Salinas La presencia de todos ustedes En este evento tan importante Para Huancabelica y para todo el Perú Hoy se da inicio al despliegue De la red dorsal de fibra óptica del Perú Que tiene como propósito impulsar El desarrollo y la cobertura De servicios de telecomunicaciones En todo el territorio nacional Favoreciendo de esta manera La inclusión social Y el desarrollo socioeconómico De sus habitantes Como Azteca Comunicaciones Perú Nos sentimos privilegiados En liderar este trascendental proyecto Con el cual el Grupo Salinas Fortalece su compromiso De inversión con el Perú El proyecto favorecerá 24 regiones 180 capitales de provincia Y 136 localidades En todo el país Estamos convencidos Que el proyecto red dorsal nacional De fibra óptica Que hoy inicia su construcción Será clave para transformar Al Perú En una sociedad Con mayor acceso a la información En donde haya servicios Telecomunicaciones De la mejor calidad Y con precios asequibles A la población Finalmente A nombre de mi equipo de trabajo Quiero agradecer A la población de Huaytara Por la bonita bienvenida Que nos dieron anoche Y hoy en la mañana Muchas gracias A continuación Palabras del ministro De transportes Y comunicaciones Señor José Gallardo Luego de lo cual Proyectaremos un video Institucional sobre el proyecto Red dorsal nacional De fibra óptica Señor presidente De la república Señor presidente De la región Señor viceministro De comunicaciones Señor presidente Del organismo regulador En los Iptel Señora representante De la concesionaria Queridos amigos Especial estar Hoy día en Huaytara En un día histórico Es histórico Para Huaytara Es histórico Para el MTC Es histórico Para el Perú Hoy día Venimos a poner La primera piedra De un proyecto Fundamental De un proyecto Que va a cambiar Nuestras vidas Este proyecto Consiste en conectar 180 provincias Del Perú 180 capitales De provincias Casi todas Con fibra óptica Este proyecto Es una apuesta Para el desarrollo Por numerosas razones Con la fibra óptica Los productores A través de la internet Van a saber Donde ir a vender A qué precios Los productores Van a poder Aprender de tecnologías Conocimientos Que están en otros lugares Del mundo Técnicas Todo esto Debe llevar A que nuestra producción Nuestra productividad Nuestros ingresos Nuestro empleo Aumenten A través de la fibra Y del internet De alta velocidad Vamos a poder Acompañar Los esfuerzos Que hace Nuestro ministro De educación Jaime Saavedra Que ha creado Perú Bilingüe Que quiere Que haya Bachillerato internacional En los colegios públicos Pero con Bachillerato internacional Y con Perú Bilingüe Vamos a poder A través del internet También acceder A las mejores clases De las mejores universidades Y colegios del Perú Pero también De las mejores universidades Y colegios del mundo A través del internet A través del internet De alta velocidad Vamos a poder Hacer telemedicina Cada vez que tengamos Una enfermedad Que no pueda ser Diagnosticada En la localidad A través del internet Vamos a acceder A los mejores médicos Del Perú A través del internet También Vamos a tener Un país Más seguro Un país Que va a tener Sistemas de seguridad De cámaras A través del internet Vamos a tener Un país De mejores ciudadanos Ciudadanos informados Que participen De la vida cultural Política Del país A través del internet Que hoy día Existe solo En algunas partes Del Perú Vamos a ser Un país Que se encamina Al desarrollo Por eso Hemos querido Venir a Guaitará A Huancabelica Que es una región Que históricamente No tuvo el privilegio De ser favorecida Por los esfuerzos Del Estado Vamos a empezar Este proyecto Fundamental Acá En Huancabelica Porque nosotros Que ya somos Un país Referente De crecimiento Ahora queremos Ser un país Referente De desarrollo Un país Que trabaja Su futuro Con los niños Que quiere Educación Pública De calidad Que quiere Salud Seguridad social De calidad Que quiere Diversificación Productiva Donde cada uno De nosotros Es un artífice Del crecimiento Y no Como hasta ha sido Ahora Donde el crecimiento Depende De unas pocas Empresas Y muy grandes Este Queremos que sea Un país De emprendedores Un país Donde todos Tengamos Un mejor futuro Este proyecto También Simboliza La apuesta Que hace el gobierno En los jóvenes Y en los niños Todos somos Importantes Pero el énfasis Del gobierno Está en los jóvenes Y en los niños Beca 18 La red dorsal Son muestras De lo que El gobierno Espera De lo que el gobierno Quiere Quiero Hacer un llamado En este momento Al país Para que nos Escuchemos más Para que Conversemos más Para que Nos entendamos más Estamos haciendo Una reforma Laboral Que lo que Lo que busca Es promover El empleo De los jóvenes Hoy día Un joven Transita De la informalidad A la informalidad Transita De la pobreza A la pobreza Hemos diseñado Una estrategia Para que El joven Especialmente Aquel que no tiene Oportunidad No aquel Que es universitario Que tiene buenos salarios Cuando se gradúa Sino El que no Está en esa situación El que no llegó A terminar la secundaria Que transite De la informalidad A la formalidad De la pobreza Al bienestar Como A través de un Regimen laboral Donde el gobierno Asume Parte del esfuerzo De la seguridad social Donde el gobierno Y la empresa Se unen Para capacitar Al joven Para hacerlo valioso En el mercado laboral Y no nos estamos Entendiendo Muchos jóvenes Están protestando Contra algo Que no entienden Contra algo Que está diseñado Para la mejora Del país Por eso Hago un llamado Para entendernos más Para escucharnos más Porque solo así Vamos a lograr Ser un mejor país Quiero también Aprovechar El momento Para decir Que el proyecto De red dorsal De banda ancha Es solo una De las apuestas Que tiene el gobierno Para el desarrollo De Huancabelica Nosotros Hemos ya licitado La carretera Huancabelica Lircay En marzo Del año 2015 Empiezan las obras También Imperial Pampas Que ya está en obra Que ya está en ejecución Que se entrega En el 2016 También la carretera Que va de mayo Aguanta Que se entrega En mayo del 2015 También hemos destrabado Unas carreteras Que estaban dos años Sin poder hacerse Una que viene De Chincha A Plaza Pata Y una que viene De Ica Por los Molinos El Tambillo A Guaitará Dentro de un mes Vamos a empezar La carretera Que unirá Guaitará Con Ica Con Asfalto Vamos a inaugurar También En las siguientes semanas Dos carreteras Importantísimas En Huancabelica La carretera Que pasa por Acobamba Hasta el puente Alto Machay Y la carretera Que va del Ircay A Seguya Y que se une Con la longitudinal De la sierra Todo esto Ha sido resaltado Por el señor presidente De la región Pero que muestran La enorme importancia Que tiene Huancabelica Para el gobierno Para el presidente De la república Finalmente Quiero agradecer A todos aquellos Que han hecho posible Este proyecto A los funcionarios Del ministerio De transportes Y comunicaciones Que han hecho Un trabajo magnífico Y aquí estoy acompañado Por el viceministro De comunicaciones Raúl Pérez Reyes Por los funcionarios Del organismo regulador Estoy acompañado Por el presidente De los IPTEL Gonzalo Ruiz Los funcionarios Del ministerio De economía Y finanzas De proinversión Y por supuesto A los trabajadores De la empresa Concesionaria Habiendo crecido Muy cerca De acá También en Huancabelica Y habiendo sido Alguna vez Funcionario público El funcionario público Que quiso empujar El proyecto Que va Lo que lograría Lo que hoy día Se está logrando Que es Que el Perú Vaya a la inclusión digital Que el objetivo Principal Del sector Telecomunicaciones Era que todos Tuviésemos internet Considerando eso Quiero agradecer Muy personalmente Al presidente De la república Por haber hecho Del proyecto De la red dorsal Un proyecto Emblemático De su gobierno Y un símbolo De su lucha Para el desarrollo De este país Un abrazo Para todos Gracias A continuación Proyectaremos Un video Institucional Sobre la red dorsal Nacional Por favor Video Imagínate Al mejor doctor De Lima Atendiéndote En tu posta médica En Huaraz Candarave O Pucalpa Imagínate A los alumnos De tres comunidades Distintas Participando De la misma clase De matemática Sin tener que Trasladarse Varios kilómetros Imagínate Poder vender Directamente Tus productos A Rusia China Y a cualquier parte Del mundo Sin intermediarios Esto y mucho más Será posible Gracias a la red dorsal Nacional De fibra óptica Y a los 21 proyectos Regionales complementarios Que en conjunto Sumarán Más de 40 mil kilómetros Adicionales De fibra óptica Para mejorar Las comunicaciones En el país De esta manera Más peruanos Estarán interconectados A través de la supercarretera De la información Para acceder a servicios De telemedicina Gobierno electrónico Teleeducación Comercio electrónico Entre otros El proyecto El proyecto de la red dorsal Nacional de fibra óptica Dos kilómetros De fibra óptica Que permitirán llevar Internet de calidad A 6 mil 979 Colegios estatales 3 mil 471 Establecimientos De salud 566 comisarías Y mil 516 Alcaldías distritales Integrando de esta manera Al 92% De las capitales De provincias Del territorio nacional Con una red De comunicaciones De alta velocidad Y confiabilidad La red dorsal Nacional de fibra óptica Fomentará Una mayor competencia Entre las compañías De telecomunicaciones Bajando el precio De los servicios De Internet Este proyecto Comparable A la llegada De la electricidad Democratizará El acceso A la información Fomentando La inclusión Digital Y dotando De mayores oportunidades A todos los peruanos Transmisión en vivo De TV Perú Desde la región Huancabelica La provincia De Huaytará Es la ceremonia Que da inicio Al tendido De la red Dorsal Nacional De fibra óptica La palabra del señor presidente De la república Señor Ollanta Humala Tazo Muchas gracias A todos ustedes Queridos compatriotas A todos los presentes En Huaytará Primero mi saludo A todos ustedes Y decirles que Uno de los compromisos De este gobierno Es luchar contra la desigualdad Cuando hablamos De la gran transformación Era transformar Transformarnos nosotros mismos Transformar nuestro medio Y no dejar el país Como lo encontramos Cuando Llegamos a gobierno Las carreteras En Huancabelica De la red nacional Estaban en un 5% De avance El resto Era carrozable Y eso No tengo por qué Resaltarlo más Porque ustedes Son los que conocen Ustedes son los que viajan A sus provincias Salen a Ica En general Ustedes saben Cómo estaban Sus carreteras Hoy día Hemos avanzado En cerca del 60% Pudimos haber hecho En otras regiones Como normalmente Se hizo Porque la costa Es lo que más Se ha cuidado Porque la costa Es lo moderno La sierra No era lo moderno Y la selva tampoco Pero como este Es un gobierno Distinto al anterior Y distintos De los anteriores Nuestra preocupación Ha sido Por lo que estaban En la sierra Por lo que estaban En la selva Porque a eso No les cae nada Entonces Hoy día Lo que estamos Haciendo es construir Y esta Red dorsal De fibra óptica Es otra carretera Sino que No es una carretera Para que pase Tu vehículo Por ahí No va a pasar La combi Pero por ahí Van a pasar Coches Llevando información Llevando Información Que tú requieres Para todo tipo De servicios Los que Más están demandando Estos son Los escolares Los jóvenes Los comerciantes Porque ahora Se conectan Desde su celular Conecto con la fibra óptica Desde el internet De tal manera De que tengan Conexión E información Cuanto cuesta La información Eso no tiene precio Y por esto Es que Para nosotros Es importante Lanzar No solamente La longitudinal De la sierra Que es la carretera Asfaltada Que va a ir En paralelo A la panamericana De la costa Y a la longitudinal De la selva La longitudinal De la sierra Va a unir Desde la frontera Con Puno Hasta la frontera Con Ecuador Por la sierra Para que no tengan Que bajar a la costa Para avanzar Por la costa Y nuevamente Subir a la sierra Esta Es otra Otra gran carretera Que estamos haciendo A nivel nacional Porque en una Primera etapa Va a llegar A conectar Todas las capitales De las provincias A nivel nacional Y en una segunda etapa Avanzaremos A los distritos Y de esta manera Vamos a construir Más infraestructura Para que ustedes puedan Tener mejores negocios Tener más calidad De vida Y puedan tener más plata Para sus bolsillos Y para la familia Es así Que empezamos Con Huancabelica Pudimos haber empezado Por Lima Pero Lima Tiene una serie De facilidades Que no las tiene Huancabelica Y porque Hoy día Huancabelica Ya no está Entre los tres Departamentos Más pobres del país Ha superado Los niveles De desnutrición Se han superado Todavía no es suficiente Porque 32% No es para llenarme De orgullo Pero bajarlo De 55 a 32 Es un esfuerzo tremendo En tres añitos Lo hemos hecho Y vamos a seguir avanzando Porque eso Merece nuestros hijos Por eso Es que aquí En Huancabelica Están todos los programas sociales Desde Jalihuarma Con más de 100 mil Beneficiarios En comida En las escuelas públicas El aseguramiento Integral de salud Para nuestros hijos De las escuelas públicas Pensión 65 Que tiene más de 25 mil Beneficiarios En Huancabelica Cuando llegamos a gobierno Había pensión 65 Eso no había Eso no existía Los viejitos Los adultos mayores Que vivían en la pobreza Muchas veces Estaban en las calles Indigentes Porque ni siquiera La nuera Lo quería recibir Porque no tenía nada Que aportar Y era una carga Entonces Es una situación Que teníamos que resolver Y hoy día Tenemos más de medio millón A nivel nacional Con esa pensión Y vamos a seguir ampliándola En el próximo año Porque sabemos Que todavía hay Adultos mayores Que requieren esa pensión Para eso Vamos a trabajar Con nuestros alcaldes De tal manera Que ellos nos digan Dónde está El que necesita Y quién es el que no necesita Y finge que necesita Porque tampoco estoy Para regalar plata Porque no es mi plata Es la plata de ustedes De igual manera Los chicos Los jóvenes Que Terminaban su secundaria Y no tenían plata Para seguir estudios superiores Y estaban en el tercio superior Habían salido Primer puesto Segundo puesto Tercer puesto En los colegios Y no tenían plata Para seguir estudiando ¿Qué les quedaba a ellos? ¿Qué les quedaba a ellos? Ir a buscarse De mototaxista En Ica En Pisco Salir a la capital A trabajar de ambulantes ¿Qué iban a hacer? Hoy día Les estamos dando beca 18 Un sistema nacional de becas Que solamente en Huancabelica Tenemos más de 1200 Beneficiarios de beca Y gracias A las academias Que ha puesto Masiste Cuatro academias Para preparación De beca 18 Huancabelica Proporcionalmente A su población Es una de las regiones Que tiene más becarios Que lo que postulan Ingresan Casi el 90 Casi el 100% Y esos chicos Muchos de ellos Están estudiando Fuera del país Han tenido que verse En la necesidad De aprender Un idioma Para ir a estudiar Fuera del país Y otros Están estudiando En superiores tecnológicos En universidades del país Para que sean Profesionales Para darles Una oportunidad Que si no hubiera El sistema de becas No lo hubieran tenido Y así Tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir avanzando Con otros programas Como CUNAMAS Que pasaba Con nuestros hijos Con nuestras hijas Si teníamos que ir a trabajar Con quien lo dejábamos Quien cuidaba A nuestros niños Hoy día Con todos los lugares Donde el alcalde Nos da un terrenito Nosotros construimos El CUNAMAS Para cuidar A sus niños Para cuidar A nuestros hijos A nuestras hijas Y los padres Y las madres Puedan salir a trabajar Y además de esto Para los licenciados Hemos creado El programa de becas Para licenciados Levantar el brazo Quienes son licenciados Acá Uno, dos, tres Pucha que faltan licenciados Creo que vamos a traer Una base militar acá A levantar el brazo Los desertores A esos no hay Bueno Miren señores Tenemos que seguir trabajando Huancabelica No se va a quedar atrás Todavía nos queda Nos queda un poco más De un año y medio De gobierno Para seguir trabajando Por Huancabelica Y con Huancabelica Y de la mano Con los huancabelicanos Vamos a trabajar Los estudios Para que ese hospital De Huaytara Sea una realidad Vamos a trabajar Nosotros Lo que es La carretera Que ya anunció El ministro De Huaytara También O Ica Para que no se en el vueltón Vamos a seguir trabajando Poco a poco Para avanzar Hay cosas Que podemos hacer Hay cosas Que tenemos que hacerlas Juntos con sus autoridades Por ejemplo Tenemos el programa El fondo Mi Riego Para crear Proyectos de irrigación Para que nuestras tierras No dependan De las aguas Estacionales Si no Tengamos Represamiento Eso tenemos que Trabajarlo juntos Con sus alcaldes Su presidente regional Que nos diga Este es el proyecto Este es el proyecto Acá está el proyecto De inversión pública Esta es la necesidad Y nosotros Hemos creado el fondo Para darles ese dinerito Y que sea bien utilizado Sin corrupción Con transparencia Y que tengan su riego Que tengan su carretera Hemos lanzado Hemos lanzado también La concesión De medio millón De paneles solares Porque acá en Guaita Tenemos luz Pero de repente Más arriba Hay comunidades Que no la tienen Y tenemos que llegar A esas comunidades Para darles luz Entonces una manera De hacerlo Es con los paneles solares Para aprovechar La luz del sol Y convertirla en energía Que nos puede iluminar Nuestra casa Tenemos para el próximo año Medio millón De paneles solares Para redistribuir En las poblaciones Y en las comunidades Del interior del país No solamente en Guaitara Sino en todo el territorio nacional Porque todos Merecen una oportunidad Todos No solamente Los de la costa Merecen una oportunidad Sino todos Y este gobierno Es para todos Es por esto Que vengo a Guaitara Trayendo Esta buena noticia Que la empresa azteca Va a trabajar La fibra óptica Ustedes van a ver Van a notar la diferencia Cuando vean eso Cuando yo estaba Por ejemplo En Imasita ¿Alguien conoce Imasita acá? O sea que no conoce Le voy a regalar un Atlas mejor Ahí Imasita queda Es un pueblito En Amazonas ¿Alguien conoce La región de Amazonas? O sea que Queda al norte Del Perú Al norte Del Perú Fronteriza con Ecuador En la cordillera Del Cóndor En la época Del conflicto Yo era soldado Y me enviaron allá Y no teníamos Ni siquiera teléfono Para comunicarnos Con nuestras familias No había nada Y hoy día Ya tienen telefonía Ya tienen internet Después me enviaron A los puestos de vigilancia Igual No había como comunicarnos La única comunicación Era el helicóptero Que venía una vez al mes A dejarnos los víveres Para vivir ahí Con nuestra tropa Ahí he estado Casi medio año Y ahora Ya tienen sistema De internet Se comunican Por teléfono Y por Y por Vía Skype Que bien Y por eso Digo ¿Por qué Huaytarano ¿Por qué Huancabelica no? Si ya estamos llegando Hoy día A los pueblos de frontera Y Huancabelica no es frontera Pero si es frontera Entre la pobreza Y el desarrollo Así que queremos pasar A los huancabelicanos Hacia el desarrollo Eso es lo que queremos hacer Por eso Es que Estoy aquí Para traerles esto Y seguiré viniendo Trayendo más cosas Que se merecen ustedes Y si no vengo yo Viene Nadine Que les mando un fuerte abrazo A todos ustedes La próxima Viene Nadine Para trabajar con ustedes Señor presidente Le quiero interrumpir Por favor Yo le hago acordar Un día hablamos En su despacho En Palacio de Gobierno Sobre las irrigaciones En Huaytará Especialmente Huaytará Castro Virena Usted dijo que Lo va a priorizar Las irrigaciones En Huaytará Y acaba de enterarme Que ha ordenado Al Ministerio De Agricultura y Riego Para que la represa De Ancukichka Lo van a incluir En los estudios Del programa Mi Riego Señor presidente Más bien también Muchas gracias Por ese gran apoyo Señor presidente Muchas gracias En realidad En realidad Yo les digo a ustedes Más bien gracias Yo y Nadine Les decimos a ustedes Muchas gracias Porque nuestra familia Viene de provincia también Mi padre Es de Oyolo ¿Alguien conoce Oyolo? ¿Tú sí conoces Oyolo? ¿Dónde es? Ayacucho Así es En Pauca del Sarasar Ahí de Pau Es un poquito más adentro ¿No? Y el papá de Nadine Viene de Colta ¿Alguien conoce Colta? Está al costadito Nomás al frente Vecinos Pero Nuestros abuelos Todavía tienen tierras En Colta Y en Ayacucho Y Entonces Nuestros abuelos Tomaron una decisión Que era Que sus hijos O sea El papá de Nadine Y mi papá Viajen a la capital De la provincia En esa época No había Pauca del Sarasar A todo era Parinacochas A Coracora Viajaron a estudiar Y No había No había universidad Entonces Mis abuelos Y los abuelos de Nadine Tomaron La decisión De que vayan A estudiar a Lima A sus hijos Y los mandaron Y allá en Lima Estudiaron en la universidad Trabajaban Como muchos provincianos Que van a la capital Trabajan Y estudian Trabajan y estudian Y así porque Porque no es fácil la vida Nada es gratis Un pan Cuesta Entonces Y ya se afincaron En Lima Y de ahí Esa decisión Que ellos tomaron Repercutió en nosotros Porque ya La siguiente generación Generación Que somos Nadine y yo Ya estudiamos En la capital Y agarramos Una profesión Yo me metí Al ejército La carrera Que más quiero En mi vida Es mi ejército Y por circunstancias Del destino Termino siendo Presidente de la república Así que Si alguien Tiene que agradecer Algo Eso es a ustedes Yo a ustedes Igual que Nadine Les damos muchas gracias A ustedes Por darnos la oportunidad De cambiar el país Por darnos la oportunidad De construir Una patria mejor Para todos Y para todas Y no dejarlo igual Como estaba antes Donde El El vivo Vive del tonto Y el tonto De su trabajo Acá no es así A ese que le llaman Tonto Le estamos dando La oportunidad A través de la educación Para que no sea tonto Para que no sea ingenuo Y a ese vivo Si lo pescamos Lo metemos a la cárcel Por ser demasiado vivo Porque no podemos permitir Que en el Perú ¿No? Se roben La plata Del pueblo peruano Tenemos que trabajar juntos Para sacar adelante Al país Con transparencia Con honradez Y con lealtad Y patriotismo Al país Por eso es que nosotros Estamos promoviendo Una serie De proyectos Por ejemplo Lo que comentaba Pepe Gallardo Nuestro ministro De transportes Hoy día Hay más de medio millón De jóvenes Que no tienen No tuvieron la oportunidad De tener educación No tienen calificación Y tienen que tener trabajo Pero las empresas No les dan trabajo Porque no tienen calificación No saben Hacer algo De algo Algo concreto Tenemos muchos jóvenes Que saben algo De carpintería Algo de gafitería Algo de electricidad Pero no son expertos En eso Entonces son como el pato ¿No? Que no nada bien No camina bien Y no vuela bien Y cuando alguien Tiene un problema De carpintería Quiere un carpintero No quiere un aprendiz De carpintero ¿No? No quiere Para arreglar El caño De mi baño No necesito Alguien que conozca Algo de gafitero No necesito Necesito un chambón Necesito Un experto Que me resuelve El problema Y hoy día Así es el mundo ¿Y qué hacemos Con este más De medio millón De jóvenes Que por falta De oportunidades No son contratados Por las pequeñas Microempresas No los contratan Porque también Ellos están a la justa Están saliendo adelante Y si los contratan No los ponen En planillas No tienen ningún derecho Solamente Solamente tienen Obligaciones No tienen Fin de semana No tienen Jornadas de ocho horas No tienen Seguro No tienen CTS No tienen nada ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que ayudarlos Señores Tenemos que crear Un mecanismo Para acercar A las empresas Que hagan un esfuerzo Y los contraten Y también ellos Un esfuerzo también Y tengan Algunos derechos Para que con eso Vayan capacitándose Y tengan experiencia laboral Y mientras tanto ¿Qué hacemos nosotros Como gobierno? Nosotros nos mojamos Para capacitarlos a ellos Es decir Es una manera alternativa A beca dieciocho Es una alternativa Que a través Del crédito tributario Que yo le doy A la empresa Que ellos Van a pagar La capacitación Y ya no me pagan Ese impuesto Es decir Acepto esa condición Con tal de que Me capaciten A ese medio millón De jóvenes Para que puedan Tener oportunidades Porque en el Perú El Perú Tiene que ser La tierra De las oportunidades No solamente La tierra De oportunidades Para unos cuantos Donde pocos Tienen mucho Y muchos Tienen poco Tenemos que hacer Tenemos que reducir La brecha De desigualdad Tenemos hoy día El problema De la desigualdad No tenemos El problema De la libertad Cantamos El himno nacional Decimos Somos libres Todos somos libres Eso ya lo conseguimos Hace casi 200 años En la batalla De Acucho Ahora el problema Es que seamos iguales Ese es el problema Y no somos iguales Porque hay Diferencias Hay discriminaciones Pero la peor Discriminación Que se puede hacer Un ser humano Es cuando les negamos Oportunidades Cuando no le damos Educación No le damos salud Y por lo tanto Crecen desiguales Pues Por eso es que Tenemos que luchar Desde pequeños Contra la desnutrición Porque allí Empieza la primera Desigualdad Y da la impresión Que los niños Que nacen A partir de los 1800 2000 metros De altura Ya están discriminados Por el sistema Porque no hay Los servicios Que tienen que haber A partir de Los 1800 metros De altura Como que al Estado Como que al Estado Peruano Siempre le ha dado Soroche No quiere subir No quiere subir La sierra Se quiere quedar En la costa Nomás En las playas Y el Perú Es costa Sierra y selva Así que este presidente Y este gobierno No tiene ningún temor De poner su bota Su jean Se remanga la camisa Y va Donde tiene que ir Viendo que haya desarrollo Viendo que las cosas Se hagan Todavía A mi me falta Mucho tiempo Lamentablemente El día Solo tiene 24 horas Ojalá tuviera 40 horas Pero tiene 24 Así lo han hecho Pues que voy a hacer ya Así lo han hecho Pero tenemos que Sacarle el jugo A esas 24 horas Así que A mi ustedes Me han elegido Para trabajar por ustedes Y eso estoy haciendo Tomando decisiones Cada día No buscando Caerle bien a todos Sino Caerle bien al Perú Defendiendo el país Y eso es lo que Estamos haciendo Y el país Son ustedes Son nuestros hijos Que es el futuro De la patria Por eso me preocupo Por la educación La salud Su nutrición Su comida De estos chicos Porque no podemos Hacer politiquería barata Sobre el futuro De nuestros jóvenes No podemos hacer Politiquería barata Sobre la nutrición Y la educación De estos chicos Sobre eso No hay politiquería Sobre eso Hay acción Y eso es lo que Tenemos que hacer Tenemos que trabajar juntos Y juntos Este comandante Comanda el país Pero de la mano De todos ustedes De la mano Sobre todo De los más humildes Porque en este gobierno Los que están atrás Al fondo de la cola Esos tienen que ser Los primeros Muchas gracias A todos ustedes Que viva Guaitará Que viva el Perú Muchas gracias Palabras del presidente De la república Ollanta Humala En esta ceremonia Del inicio Del tendido De la red dorsal Nacional De fibra óptica Que va a llevar Internet A todo el país Pero un internet Más rápido Con un mejor servicio Muchas gracias Y que va a llegar A todos los rincones Del país También con los costos Más bajos Según ha dicho El propio presidente De la república Y el ministro De transportes Y comunicaciones José Gallardo Q La construcción Y operación De la red dorsal Nacional De fibra óptica Ahí me miran Justo Estaban Hablando Kepe Gallardo Estaban hablando Con el ministerio de cultura Para enviar una comisión Acá A ver que podemos hacer Con Nuestros monumentos De Inkawasi Y la iglesia De Huaytara Vamos a ver que podemos Trabajar Para mejorarlos Ya Señalábamos Entonces Que La construcción De esta red dorsal De fibra óptica Fue adjudicada En diciembre Del 2013 Por la agencia De promoción De la inversión Privada Por inversión A la empresa Azteca Comunicaciones Perusac Suscribiéndose El respectivo Contrato De concesión El 17 De junio De este año Entre algunos beneficios Que podemos resaltar De lo que va a ser Esta red dorsal Nacional De fibra óptica Que se inicia hoy En la región Huancabelica Podemos decir Que va a permitir Mejorar Sustantivamente El nivel de competencia De prestadores De servicios En telecomunicaciones En todas las regiones Del país Y por consiguiente El beneficio Para la población En general Asimismo Va a permitir La masificación De la banda ancha En todo el Perú Y por ende El desarrollo Social En teleeducación Telemedicina Y también Gobierno electrónico Como lo han señalado Las autoridades De esta manera Entonces Con este acto Simbólico Se iniciará El tendido De la red Dorsal Nacional De fibra óptica Que empezará En la región Huancabelica En la provincia De Guaitará Vamos a escucharnos brevemente Al presidente De la república Ollanta Humala Presidente Ya es una realidad Poder pensar Que el internet Rápido Y a bajo costo Va a llegar A todo el país En algunos años Ya es una realidad Hoy día estamos Dando un primer paso Para el tendido De la red Dorsal De fibra óptica A nivel nacional Empezando por Huancabelica En una primera etapa Vamos a hacer En todas las capitales De provincia En la segunda etapa A las capitales De distrito Y este es un proyecto Muy importante Son más de 300 millones De dólares Que estamos invirtiendo En darle Oportunidades De tener acceso A esta super carretera A los pueblos Del interior del país Ahora es importante También que se haya elegido Huancabelica Teniendo otros puntos Quizás de más fácil acceso Y Huancabelica Como usted bien lo ha dicho Si bien es cierto Ha avanzado En la reducción De la desnutrición Corónica infantil Y la pobreza Pero no es suficiente Todavía necesita más Así es Estamos avanzando En lo que son Programas sociales Acá están todos Los programas sociales Pensión 65 Cuna más DECA 18 Jalihuarma Juntos Entre otros El FICE Etcétera Pero también estamos avanzando En el que es el plan De integración vial Que es lo que estamos Construyendo hoy día Hemos levantado En más de un 60% La red vial nacional Que encontramos En Huancabelica En aproximadamente 5 o 6% Presidente Y para terminar Ya culmina El año El 2014 ¿Cuál sería su balance En cuanto a los programas sociales Que cada vez Tienen más beneficiarios? Yo creo que es un éxito Hoy día Pensión 65 Tiene más de medio millón De beneficiarios Juntos Está cerca Del millón De beneficiarios Beca 18 Está en más de 32 mil Beneficiarios El sistema de becas Nacional Tenemos Jalihuarma Ya está en 2.7 millones De niños y niñas Que reciben a diario Sus Reciones Su comida El FIS El Fondo de Inclusión Social Energética Que es el subsidio Cruzado para el Balón de Gas Ya hemos llegado Al millón de beneficiarios Las conexiones De gas doméstico Que encontramos En 30 mil Estamos ya Bordeando los 300 mil Es decir Estamos avanzando En todos estos ¿Cuál es el compromiso Para el próximo año? Seguir trabajando Para seguir avanzando En el desarrollo De nuestra patria Muchas gracias Muchas gracias presidente También al ministro José Gallardo Entonces Ha sido declaraciones Del jefe de estado Desde la provincia De Huaytara En la región Huancabelica Se ha participado En la ceremonia Que va a dar inicio Al tendido De la red Dorsal Nacional De fibra óptica Que va a permitir Llevar internet Rápida Un mejor servicio Y sobre todo Con un bajo costo A todo el país Como bien lo señaló El jefe de estado Se ha iniciado En esta región De Huancabelica Pudriéndose quizá Haber empezado En la costa Pero como él ha dicho Hay que llegar A los lugares Más alejados Y ya esto Se va haciendo Realidad La empresa Que tiene la concesión De 20 años Para esta mega obra Es la empresa Azteca Comunicaciones Perú SAC En el contrato También se señala Que Perú O Azteca SAC Deberá desplegar Una red De transporte De aproximadamente 13.500 kilómetros De fibra óptica Mediante la cual Se conectarán 180 capitales De provincia Incluidas 22 capitales De región Cabe indicar Que el monto De financiamiento Adjudicado Para esta mega obra Es de 333 millones De dólares Que contempla Tanto la inversión Como la operación Y el mantenimiento De la red Este día Ha sido calificado Como un día Histórico Por el presidente Regional De Huancabelica Masiste Díaz Y también Ha aprovechado Para agradecer Al presidente El apoyo Que ha recibido Su región Para el asfaltado De carreteras Y asimismo En los programas Sociales Esta red nacional Dorsal De fibra óptica Va a iniciar operaciones De manera Progresiva Con la culminación De instalaciones De cada una De las seis entregas Que se tiene previstas En el contrato De concesión En este escenario Se tiene programado Que la primera entrega Que corresponde Al departamento De Huancabelica Donde se va a iniciar Todo este despliegue De la red dorsal Nacional De fibra óptica Sea para El primer trimestre Del 2015 Y de esta manera Progresivamente Iniciarán las operaciones Las demás regiones Asociadas A cada una De las restantes Cinco entregas Esto va a durar Hasta el segundo trimestre Del 2016 Según indica El contrato Algunos otros beneficios De esta mega obra Que va a tener Un impacto positivo En los agentes De los distintos mercados Como bien lo han señalado Las autoridades Hablamos De actividad comercial De industria Consumidores Y gobiernos En todos los niveles Para promover El servicio universal A toda La población Asimismo Va a generar El desarrollo económico En todo El Perú Ha sido la ceremonia De inauguración De lo que va a ser El inicio Del tendido De la red Dorsal Nacional De fibra óptica Continúe con la programación De TV Perú De la red De la red